El ejército de Estados Unidos derribó una docena de drones y cinco misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones en el Mar Rojo, según dijo el martes el Pentágono. El Comando Central del Pentágono afirmó en redes sociales que no hubo daños a los barcos en el área ni se reportaron heridos, describiendo un bombardeo de 12 drones, tres misiles balísticos antibuque y dos misiles de ataque terrestre durante un periodo de 10 horas. Los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, que se declaran solidarios de Hamas en su guerra contra Israel en Gaza, indicaron en un comunicado que llevaron a cabo una operación dirigida contra un avión comercial y dispararon drones contra blancos militares en el sur de Israel. Según el Departamento Estadounidense de Defensa, los hutíes lanzaron desde el inicio de la guerra en Gaza un centenar de ataques con drones y misiles contra una decena de buques mercantes. Los rebeldes advirtieron que podrían tomar por blanco cualquier buque con vínculos con Israel que navegue frente a las costas de Yemen. Esas acciones afectaron la navegación marítima en el Mar Rojo, una zona estratégica en el comercio internacional. Estados Unidos formó una coalición a la cual se unieron más de 20 países para proteger la navegación en el Mar Rojo, por donde transita gran parte del comercio mundial.